La palabra el diputado José Luis Gioja. Gracias, señor Presidente. La verdad que son muchas las horas que este Parlamento lleva discutiendo un tema trascendente que corta horizontalmente a toda la sociedad argentina y también a la matriz productiva de la Argentina en todos los órdenes, que es el tema tarifas de los servicios públicos. Y es bueno que hoy estemos discutiendo este tema acá y es bueno que hoy se pueda sacar un dictamen o sacar una media ley que exprese la voluntad mayoritaria del pueblo argentino que representan los diputados que estamos sentados acá. Y es bueno festejar que democráticamente la oposición haya sido capaz de consensuar un proyecto que no quiere fijarle tarifas al Poder Ejecutivo porque no corresponde hacerlo, pero sí que no hace la de la avestruz de meter la cabeza debajo de la tierra y dejar que los problemas pasen. Este poder legislativo, como lo hizo el Poder Judicial con el caso Cepis en el año 16, creo que fue, el año 16, donde paró un aumento de tarifa de gas, este Parlamento también tiene que meterse en el tema, por eso la emergencia en el tema tarifa y por eso fijar pautas claras para el tema tarifas. No le estamos diciendo al Ejecutivo, cobre tanto, cobre cuanto, venimos a decir aquí que lo que se está haciendo es un despropósito, que hay una enorme transferencia de recursos de los sectores que menos tienen a los que más tienen y que tienen que ver con el sector energético. Es bueno escuchar al oficialismo, todos han girado alrededor de lo mismo, pero nadie contestó a las advertencias de la diputada Camaño en cuanto al aumento de las tarifas de gas, por ejemplo. Y les recuerdo a la diputada Camaño también que cuando estuvo acá el representante en el gobierno de las empresas energéticas, el Ministro de Energía Aranguren, no quiso contestar cuál era el valor del gas de boca de pozo y lo explicó muy bien la diputada Camaño. Ahí es donde empieza a haber gato encerrado, Presidente, porque lo que se ha dicho acá es de la tarifa eléctrica. Yo no voy a mostrar facturas porque ya se han mostrado un montón de facturas acá. Voy a decir un ejemplo típicamente sanjuanino, un productor medio de 15 hectáreas que tiene su parralito y pongale que planta hortaliza, ajo o cebolla, necesita de un pozo de agua para sacar el agua, como muchas provincias del secano, como la rioja que recién escuchaba. Ese productor con una bombita, porque no es bomba, de 6 pulgadas de salida y a 90 metros de profundidad estaba pagando un promedio de 11 mil pesos por mes de tarifa eléctrica. Y eso que hay subsidio de parte del gobierno provincial para el cargo fijo y otros costos. Hoy la tarifa le ha venido 26 mil 300 pesos, Presidente. Se empieza a caer la posverdad y empieza a aparecer la verdad. Y la verdad es que acá el presidente vino a decir que no nos íbamos a endeudar más, fue en el discurso cuando inauguraba las sesiones este año. Acá el Ministro de Finanzas, que se tuvo que ir medio con la cola entre las piernas, vino a decir que no iba a pedir más recursos al exterior y resulta que hoy estamos yendo al fondo monetario a pedir recursos y endeudarnos más. Sabemos qué significa esto, sabemos cómo termina esto, sabemos, alguien habló de películas, yo lo he dicho muchas veces, no queremos el mismo fin para esta película, porque el que sufre es el pueblo argentino es el pueblo argentino y lo que queremos es que el pueblo argentino le vaya bien, Presidente. Y le pedimos que no metan más presión con esto. Ya termino, no me diga, ya termino. No, no, porque lo veo manejando y sé que es así. No se olvide que estoy sentado ahí también. El pueblo, no lo aprieten más, no inflen más el globo, a ustedes que les gusta usar globos, porque se pueden reventar. La única verdad es la realidad. Y le voy a dar un ejemplo, Presidente, que circulaba ayer por WhatsApp. En el año 2015, un jubilado tenía una jubilación mínima de 6.400 pesos. El dólar estaba a 9.50. O sea que un jubilado ganaba mínimo 674 dólares. Hoy, la mínima es de 7.600 pesos. Y el dólar está a 23.13. Ese es el cierre que tengo el día de hoy. Con lo cual, un jubilado está ganando un poco menos que la mitad, 328 dólares. Esta es la realidad. Le han metido la mano al bolsillo a los jubilados, a los sectores que tienen que ver con las necesidades mayores en la Argentina. No sigamos perjudicando a la familia argentina que está angustiada, al pequeño y mediano productor, al pequeño y mediano industrial. Pongamos una oreja en la gente. Actuemos inteligentemente. No queremos el fin de esa película del año 2001 y antes de la década anterior con Martínez de Hoz. Sí queremos ser actores de una Argentina que empieza a construir su futuro y su destino que tiene que estar lleno de grandezas. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.